Yo tengo un sueño y mi sueño es que los niños de ahora y del futuro vivan en una sociedad no violenta, donde la violencia ya haya sido erradicada, donde tengan todas sus necesidades básicas cubiertas y donde en definitiva puedan desarrollarse y vivir felices. Ese es mi sueño. Y además espero que se pueda cumplir, porque los sueños, si no se cumplen, no sirven para nada. Entonces hay que materializarlos y estamos en el momento de materializar todos los sueños. Bueno, pues yo tengo un sueño, que es que todos los niños vivan la realidad de un planeta verde, de un planeta con agua, de un planeta con todos los recursos para todos y que puedan, sobre todo, disfrutarlo y protegerlo. Este es mi sueño.